Ripe Ripe Tengo aquí el acán Cuacuacuacuarenta y siente Que esta caliente Tu no te betas La mentra 750 prawis Asocios respecta Yo soy la ciencia musical No tengo apariencias Solo meto duro Estamos con el noticeable De parte de mi clan No hay guerra Solo nos apoderamos El ritmo del planeta tierra Ustedes para afuera Nosotros tenemos el don De la perfeccion Ritmo en locacion El perreo Rap con reg訴 Desde el punto de admiración, todos difuntos con este clon Soy como Jesucristo, me mantengo en la cruz Pero cuando le voy pa'lante siempre afirmo que vio la luz Bus, puedo yo montar, pero este es mi clan Vamos a partir cabezas, llego la hora de hacerlo Nicky Jack con el estilo, buen enemigo que se meta mando rápido Quienes ver como le meto demasiado, buen enemigo que se meta yo lo dejo en Coco Down Nunca le metas con Nicky, tengo flow pa' la gata, se pone bien bellaca Le meto la matraca, el flow que yo ando pa' la chica Tu sabes que me dicen Nicky Jack, me es chamacito que salpica El que le ve como le meto bien duro, enemigo que se mete yo levanto el culo Me dicen Nicky Jack, me es chamacito, tiene flow para todas las gatas, soto como muro Oye socio, eso es para ti, me dicen de Nicky Jack, de Puerto Rico y Medellín Tengo lírica que le gusta que toda la cantita se pone bien loquita, mira cuando canto así Tu sabes como un cisco, no paro, me preparo, tengo el show no es malo No te metas conmigo porque lírica que tengo dentro de mi garganta, sale muy caro Estos cabrones es quien que le meten, ninguno tiene flow con el Nicky Jack Tu sabes que es enemigo que se meta de frente, Nicky Jack, fácil para liquidar Soy el loco que le mete muy duro, ya tu sabes como sigo el oscuro, no te metas conmigo Nicky Jack es el chamacito que le mete bien fuerte, a soto como muro Ninguno puede coger Nicky Jack, ya tu sabes el chamacito de Catanio El nombre que le mete bien fuerte, mire cabrón yo te parto los dientes, no existe oponente Yo soy el más loco, te rompo ese coco, yo no me equivoco Tu nunca te metas con Nicky ni al paisa cabrones, cogemos y te parto ese coco Esto es Puerto Rico y Colombia en la gloria, no estamos en la Patagonia Gritamos pero nunca nos anodadamos, rapeamos porque en eso crecimos y nos acostamos Tengo sueños con la muerte y a la muerte penetramos Medallo, batalla de gallos, improviso no ensayo No soy un pillo, tampoco paso de la raya Fallas pero murallas no podrás pasar Aquí hay de todo y los podemos liquidar Eso me da... Chequeate el bien socio, te hablo claro, fácil Yo te trocho, tengo la cintura con una glock y una fucking 38 Pa' matar el de Pinocho, que se cree que está al día ¿Quién lo diría? Que estos cabrones yo barriría Chequeate el flodigo, el Nicky Jam que le mete a fuego Salude, le mando el quesidón, ese socio que le mete demasiado cabrón Si se mete con el Nicky Jam soy tiburón Tú sabes que tengo en tiro para que al digo Nunca te metas conmigo, tengo un tiburón en la cabeza Y como cualito y su de mento le ombligo Tú sabes como muere, Nicky Jam a ti te manda a las nueve La música que yo canto pa' la gata Socio, en verdad tú no entretienes Tu lírica es bien charra, tu lírica es bien tupida En ver la Nicky Jam tiene glock de plástico La lengua que sale de estilo de puta Tú sabes que eso es de elástico Flow fantástico, tu flow es básico Tu flow es muy trágico, cada vez que canta En ver la Nicky tiene la lírica que la falda levanta La gata le encanta, se pone bellaca Me pide matraca, le damos bien duro Tú sabes que cuando le meto bien fuerte En el Nicky Jam mire con el estornudo y lo paro A ella les gusta el vacilón, yo Le quiero entrar a esto con el reggaetón Y no puedo parar Me gusta que suba la temperatura Y que también se baje la blusa Ternura hay para arriesgarla la de muestro Pero me gusta también cuando me entrego Hasta luego no le digo La empaco en el talego Con melodía voy ¿Quién lo diría? Cualquier mataría con el flow Me dicen El Nicky Jam fácilmente A cualquiera voy a liquidar Dicen que tienen estilo En verdad no tienen nada Estos cabrones en su propia casa Me los va a desayunar Llama a tu combo, papá Ninguno conmigo tiene nada En la cara le meto dos tiros, dos puños Soy 5 bofetas, yo soy el Nicky, Nicky, Nicky Jam El chamaco que viene bien duro Tú sabes que nunca he tenido el chimbo peluro Pero le meto a fuego Tú sabes que te lo juro Nicky está cantando desde los tiempos Te me juro Sé que esta música Nicky Jam te explica Me dicen hijo de puta que le metes bien duro El super mamacrica ¡Suscríbete!